Buenas noches y caigan el sonido, la gente lo prefiere a él Aleba a tu ser y la vi, con tu moción y la chero La gente le... Papá a tu ser y que alemán ruye de la vida Son los pasos y arte drama, cancha de la vida El turiano es el único, el de la, el que te lo vea más perfecta Papá a tu ser y que alemán ruye de la vida El turiano es el único, el de la, el de la que te lo vea más perfecta El turiano es el único, el de la, el que te lo vea más perfecta El turiano es el único, el de la, el que te lo vea más perfecta El turiano es el único, el de la, el que te lo vea más perfecta El turiano es el único, el de la, el que te lo vea más perfecta En la historia muy contísima de Barranquilla, Colombia y el mundo